Mujer Mujer, escucha mi ruego, dice comprensiva Sabes que te quiero, sabes que te quiero, y te doy mi vida Mi amor, para ti es sincero, jamás te ha mentido Yo te doy mi vida, yo te doy mi vida, si te vas conmigo Yo te doy mi vida, yo te doy mi vida, si te vas conmigo Mujer, si miras cuanto sobre mi corazón, por tus espacios No seas sin grava, vuelve Mujer, quisiera olvidarte, pero ya no puedo Tú ya no me quieres, tú ya no me quieres, no escuchas mi ruego Mujer, si te vas con otro, me dejas llorando Voy por mi camino, voy por mi camino, subiendo y penando Mujer, voy por mi camino, subiendo y penando Saludos para Francisco Javier Jiménez Narrete Mujer, quisiera olvidarte, pero ya no puedo Tú ya no me quieres, tú ya no me quieres, no escuchas mi ruego Mujer, si te vas con otro, me dejas llorando Voy por mi camino, voy por mi camino, subiendo y penando Voy por mi camino, subiendo y penando Mujer, si te vas con otro, me dejas llorando Mujer, si te vas con otro, me dejas llorando